... ... Bueno, hoy es el día de la fiesta nacional y es un día muy importante para todos los españoles, es un día que sentimos mucho los castellanos manchegos y yo quería estar hoy aquí en representación de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, creo que en momentos donde se pone tan en cuestión en nuestra nación y en nuestro país hay que estar presente en los actos que nos hacen sentirnos todos más unidos y que somos un gran país.